El Porsche Panamera Gran Turismo es el primer Porsche de cuatro puertas. Destaca dentro de la categoría Premium por su comportamiento dinámico y la elegancia en su diseño. Este lujoso modelo de altas prestaciones hace gala de su naturaleza deportiva e incorpora novedades técnicas con las que consigue una óptima combinación entre confort y eficiencia. Además, gracias a su estudiado propulsor y el sistema Start-Stop, logra consumos muy reducidos para sus prestaciones. Porsche Gran Turismo Panamera. El Porsche más esperado. Porsche Gran Turismo Panamera.